saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias a través de las redes sociales del activista cubano jose aniel ferrer se difundió un vídeo en el que se puede ver el grave estado en el que se encuentran los pacientes psiquiátricos en camagüey el vídeo muestra a uno de los pacientes psiquiátricos con la cama sucia de heces y con las caras en la parte trasera de su cuerpo debido a la mala atención e higiene que tienen en el centro de salud también se ve a un paciente amarrado a una silla con una soga el cual se encontraba prácticamente desnudo ya que no tenía pantalón ni ropa interior y sólo llevaba una camisa abierta las camas clínicas además no tienen sábanas por lo que el colchón sucio queda expuesto el opositor cubano luis ángel cusa quien está siendo perseguido por el régimen castrista fue detenido el pasado jueves como una acción de la dictadura en su contra el opositor cubano manifestó que mientras estuvo en manos de los represores del régimen lo amenazaron con seguirlo molestando a él y a su familia además dijo que se lo llevaron sin ninguna orden legal junto a su hermano cubana denuncia astronómico precio de una rodaja de pescado en tienda en mlc apenas dos libras de pesa espada se venden a 53,90 en una tienda en mlc la habana lo que representa poco más de 7 mil pesos cubanos su publicación viral desató una ola de comentarios donde la mayoría de los internautas bromeó sobre el precio y el peso del producto por esa cuantía debía tratarse sin duda de un pesa espada escalibur un filete de movidic se burlaron algunos usuarios mientras otros se quedaron atónitos ante los 53,90 mlc una compra impensable para la autora del pox que gana según confesó el equivalente a 30 mlc al mes periodista independiente maricarle ares llega a eeuu ares una de las protagonistas de la protesta de la calle obispo del 30 de abril del 2021 salió de la isla junto a sus padres la reportera estaba acusada de un supuesto delito de desorden público cubano se niega a pagar 20 mil pesos para extraer un paquete de la aduana un vídeo compartido en las últimas horas a través de las redes sociales mostró un fragmento de una discusión sostenida entre una funcionaria de la aduana de cuba y un ciudadano cubano que se negó a pagar 20 mil pesos para extraer unas cajas retenidas por esa institución ahí están las cajas de nosotros nosotros no podemos pagar vamos a llevarnos bien yo no voy a dar nada se le escuchaba decir al cubano que discutía a través de una cerca con una presunta inspectora de la aduana